Ah pues ya quedó lo que es el atole, lo demás todavía está ahí en lo que es la lumbre De esta forma, aquí estamos con Tia Elsa Andamos ante un nuevo recorrido, el inicio de un nuevo video Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Muy bonito el ruido del agua Por aquí vamos a cruzar tantito a pasar este pequeño arroyo Y ya andamos en busca de alguien para darle una ayuda Ahí viene lo que es el agua dentro de las montañas Bueno me voy a salir, voy a caminar más para acá adelante Lo repito andamos en busca de dar hoy una bonita ayuda ¿Qué obole? No voy a ser de los que muerde Vamos a espantarle aquí la mosca Oye si tu dueño donde está Qué bueno que estás aquí de querido El burrito Qué bueno que no muerdes tú ¿Verdad? Qué bueno que no muerdes Ahí lo dejamos Voy a seguir caminando Qué bueno que por aquí hay mucho lo que es la guía Hay mucho elote Y es bueno aprovecharlo Ahí está el elote Buenos días Buenos días Buenas tardes Le digo está bajando lo que es el elote Sí estoy bajando elotito Ese burrito que está de aquel lado es de usted Sí ¿Así? Sí Oiga pero si es que es burrito o burrita porque no vi bien que es Es machito Ah es machito Es machito Lo toqué y ahora sí le puse la mano encima pero no me hizo nada Es mansito y no, no, no No hace nada Sí que hay ocasiones de que luego es como hay algunos que muerden Sí Pero ese es mansito Es mansito Sí ¿Su nombre cuál es? Me llamo Isaías Isidro Cruz Ah tío Isaías Sí Pues mire por aquí ando en busca de dar una ayuda A vivo este al centro Ah más para acá centro del pueblo Centro del pueblo yo pues aquí estoy en el ranchito bajando unos elotitos Unos elotes Unos calabacitas para que comemos Aquí ya están lo que son las calabacitas ¿no? Y aprovechar pues lo que se está dando ahorita Aprovechar a que sea un poquito para comer Aquí en el campo pues hay ahorita ya hay calabacitas Hay elotitos, unos elotitos para llevarlo para comer Pues ya usted me dice en qué momento nos podemos ir Y ahí entregarle lo que le ayuda Pues ahorita podemos ir y Está bien Ya va a ser la señora unas calabacitas comemos Es lo que va a preparar ahí la tía Sí, unos elotitos Ahorita le ayudamos a juntar los elotes y pues nos vamos Está bien, está bien Bueno tío Isidro está bien Bueno aquí voy a acompañar a tío Isidro De hecho pues ahí está con su cosecha elotes, calabacita, puro alimento bueno Tío Isidro ¿cómo se llama el guaguau? Se llama como tú, como tú Ah es el como tú Sí, así se llama ¿Así le puso usted? Sí, así le puse el perrito Pues ya le dimos de comer a él de una vez mire Porque se ve que tiene bastante hambre Sí, tiene hambre Como aquí se queda cuidando el ranchito entonces ¿Ah sí? Sí O sea él es el que cuida por acá digamos la milpa Ajá, esta es la que cuida acá Y vamos a esperar que termine él Y pues nos vamos ahorita tío Isidro Pues ahorita para que se cuecen estos elotitos y estas calabacitas para que vamos a comer ¿Está bien tío Isidro? Sí Bueno vamos a esperar un tantito que termine de comer el guaguau Sí Y pues ahora sí nos vamos Que se cuece el elotito y la calabacita que se da aquí en el campo Qué bueno tío Isidro y qué bueno que se está dando Porque ya ve que hay lugares que no se dan Sí, sí hay lugares que no se dan Y pues cuando no hay agua es cuando sufren y entonces no se dan Así es Pero ahora sí gracias a Dios que nos está lloviendo Entonces hay este elotitos, calabacitas, guía Aprovecharlo Está bien Isidro pues ahorita ya nos vamos para su casa Sí Si fueran tan amables nos vamos para que allá se cuece la calabacita Para que comemos Ahí sigue el como tú o como me dijo Ah como tú se llama Como tú Como tú suma el perrito Órale Gracias tía Triste la cita pero de corazón nos vamos a recibir Las calabacitas para comer Ya va siendo la hora de la comida Ya no, se va siendo tarde Voy a pasar eh, con permiso Unas calabacitas, no hay dinero para comprar otras cositas En que sean unas calabacitas vamos a comer Para almorzar Comida muy natural, muy deliciosa las calabacitas Sí Le digo cuál es su nombre Elsa Matías Ah tía Elsa Sí Y allá tío Isidro me lo encontré en el campo Sí Por ahí me lo encontré Y digo pues vámonos le digo porque mire yo traigo una ayuda Esta ayuda viene desde muy lejos de parte de nuestros paisanos Que están ahí en los Estados Unidos Aquí la vamos a estar acompañando Sí, gracias Tritis reumatoide Años con la enfermedad 30 años Ahorita ya hasta mis ojos me está afectando Yo ya no veo Ya, ya esté muy borroso Yo ya no conozco a las personas Patriz es el que me agarró Ahorita llevo muchos años Por eso se deformaron los huesos Se va a quitar Ya no se quita No, ya no se quita No, ya no se quita pues Por más este medicamento que he llevado pues Pero no, ya no se va a quitar Es algo difícil Me han dicho a los doctores que ya es incurable Este, todos mis dedos ya se deformaron Duelen los dedos Por eso ya no puedo trabajar Este, agarrar bien las cosas Porque me duelen las manos Sí tía Y tengo entendido que el tío A él le ayudan a cocinar En algunas ocasiones Sí, me ayudan Porque por sus manitas Sí Sí, sí le ayudan Ahorita entre todos Le vamos a echar montón Este, con la enfermedad que tengo Pues yo ya no puedo trabajar Para nada Ni tortillas yo las compro Yo las compro las tortillas Porque ya no puedo Es que mis ojos me arden Me duelen Como ahorita pues me duelen los ojos Sí, es que ya no es lo mismo Mis manos, mis dedos Ya no pueden agarrar como es Sí, es lo que estoy viendo tía Sí, ya todo ya está deformado Como ahorita me duelen estas partes de acá Entonces no puedo agarrar las cosas Esta enfermedad que es lo que lo provoca tía Es por el frío Es que yo hacía mucha tortilla Sí, bastante tortilla Día y noche hacía yo las tortillas Y me iba yo a venderlas en Oaxaca Pero este, entraba yo al agua Esa vez no había este, puente aquí Y tenía uno que meterse pues y así Saliendo del bracero Te salías de lo calientito Y entraba a lo frío Sí, lo calientito Porque toda la noche hacía yo tortillas Ese fue el detalle Que le afectó Este, la ropa así mojada Pues así se secaba pues en el cuerpo Agarró la enfermedad Ahorita llevo 30 años 30 años 30 años Ya están deformados De los dedos, de los pies De todo pues Me duele la rodilla Me duele para levantar O para sentar Así Todo el cuerpo me duele Ahorita hasta mis ojos Unas gotitas Unas gotitas nada más me pone mi esposo Entonces este, puedo ver tantita pues Pero que digamos así claro ya no Ah, de veras ya Todo el cuerpo ya está enfermo Quiero pedirles el favor de que me ayudan a preparar las cositas No se preocupe Usted nos va dirigiendo Flotes, tomate, chile, cebolla Cebolla Y las calabacitas El tomate Y ya después Se vacía la calabacita Vamos a entrarle Ahora sí echarle montón Sí, por favor Tenemos más Ya por aquí se está partiendo Lo que es la Demás calabacita Y ya la cazuela al fondo Pues de una vez Ya se puso a calentar Le digo tía Elsa Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí ¿Vamos bien? Sí Ahora usted nos va diciendo Sí Cualquier detallito Usted me dice ¿Sabes qué? Aquí estás mal Sí, ¿verdad? Sí, ya Por arriba van quedando los elotes También por aquí Los voy a ir colocando Está bien Este como que está duro Miren Está durito Tía Elsa ¿Vamos bien? Sí Ah bueno Sí, muy bien Quería un machete No un cuchillo Pues esta comida Va a quedar muy deliciosa Sí Aquí ya cortamos Lo que es el tomate Chile La cebolla Además calabacita Sí Los elotes Aquí ya cortamos Todo esto Esto ahorita Se va a ir allá A la cazuela ¿Verdad? Tía Elsa ¿Qué es lo que sigue? Ya le puedo poner aceite Sí Regular Nada más ¿Regular? Sí Así Así Póngale este Yo le digo Órale Pues ahí va Miren Así está bien ¿Hora? Sí A esto le tocó Aquí a Isidro Sí Ah bueno Está bien Isidro Le cuesta Le cuesta ¿Verdad? Sí Le cuesta Vamos a seguir ayudando A preparar lo que es la comida Hoy Sí Gracias 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 Están ayudando A cocinar Sí Sí Te Isidro Sí Se le sigue moviendo Tía Elsa Sí Así Así se le sigue moviendo Y es que estaba el aceite abajo Bien caliente Sí Por eso Por eso hay que estarle moviendo Ajá Ah muy bien Para que se sazone parejo Todo Así a la calabacita Ya lo que sigue Los elotes Tía Elsa esta comida ¿Cómo le llama a usted? Calabacita a la mexicana Calabacita a la mexicana Sí Calabacita a la mexicana Hacer la calabacita En cilantro también Ah también Sí Parece que sí Las he probado Tía Sí Ah sí Sí parece que sí Las he probado Son muy sabrosas Sí Ah listo Ya se dejó Ah bueno Pues ya De hecho Ya quedaron todos estos Sí Sí Cidro también Que ya está apurado Mir Ya está apurada Ya sigue la calabacita Que ya está hirviendo Ahí ¿No? Sí Sí Hacía Órale Ahí va la calabacita Ahí va la calabacita Y ya luego se le vuelve a mover Sí Se le vuelve para que se revuelva Ahí está el agua Ahí va el agua Otro poquito creo Otro poquito Ah bueno Ya se la ponemos Vamos a ponerle otro poquito Entonces Sí Otro poquito Sí Pongan los elotes Allá van los elotes Para que se cuesta igual que la calabacita Está bien Está bien Ahí están los elotes Ahí están los elotes Y ya se le sigue dando vuelta Ajá Se le sigue Resolando Ahí está mire Así nada más o más Pues ahorita Dependiendo que si Y ya otro poquito Lo achicamos Entonces Sí Supervisando que quede bien la comida ¿Verdad? Que quede bien De sal también Solo estoy este Moviendo Desde antes Este Comían así Puras cosas naturales No tenía químico No tenía este No fumigaban el frijol Las cosas así naturales Toda la gente duraban 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 Este No tienen nada de Rium Aquí Todo Todo bien Pero ahorita Entonces La gente de ahorita Entonces Puro químico Están comiendo Entonces Cuando no duran Se enferman Está de mea tolito Porque te vamos A desayunar Porque ya es tarde Sí Te alza Gracias Sí Gracias Mientras Están comiendo La calabacita Y ya vamos A almorzar Gracias Muchas gracias Que Este Yo quito Se los pague Porque No hay dinero Para comprar Y Gracias Estamos agradecidos Por venir a vernos Gracias a usted Sí Me siento orgullosa Y feliz Y contenta Para Que están aquí Conmigo La estamos Acompañando Sí Nos pidieron Estoy solita Por lo que el tío Pues él se va al campo Sí Se va al campo Y ya se queda Este solo Aquí Solita Me quedo Gracias Que me están acompañando Yo estoy Este Muy agradecidos Con ustedes Gracias Gracias Sí Ya está hirviendo Hay que bajarlo Sí Hay que bajarlo Sí Bajarlo para Para desayunar Para desayunar Ya quedó lo que es el atole Lo demás Todavía está ahí Lo que es la lumbre De esta forma Aquí estamos Con Tia Elsa Está bien caliente Hasta hirviendo Está mire Sí Este atole ¿De cuál es Tia? No es Ah Es el atole Pues fue mi cosa A comprarlo Porque yo no lo puedo hacer Es difícil Sí Sí Estuve con este Cariño La tacita Porque es que Está caliente Y no lo puedo agarrar Está caliente Tia Elsa No se preocupe Confianza Te agarra Sus tacitas Gracias Sí Gracias Yo la tomo Voy a tomar Lo que es el atole Gracias Sí Ahora sí Ya está la comidita Ya le voy a servir Para que comemos Gracias Tia Sidro Muchas gracias Se ve muy exquisita La comida Ahí con el elote Calabacitas Calabacitas Y el aroma Como siempre Se siente aquí Muy sabroso Sí Exquisita comida Calabacitas Tomate Chile Y lo demás Que llevó Y ahí el elote Encima ¿Verdad? El elotito encima Gracias Te Isidro Vamos a almorzar Ya de la tarde Ya se va haciendo tarde Sí El quesito Órale Así va encima Para que esté sabrosa La comida ¿Pueso queda encima? Sí Así Así como está este Sí Así Para que esté sabrosa La calabacita Órale El elote está ahí Luciéndose Ante estos bonitos Platos Qué comida Tan más sorprendente Y pura de campo Ahí está Con nombre sea de Dios Vamos a comer Una tortillita En que sea La ayudita Que compré Porque la verdad Yo no puedo Hacer tortilla Y este Vamos a comer Almorzar Primero Dios Tía Elsa Vamos a almorzar Gracias La ayudita Es de maíz nuevo Ah este es de maíz nuevo Si es de maíz nuevo Si se ve Tía Elsa Si Si se ve Vamos a almorzar Muchas gracias Sí Si Gracias Primero Dios Gracias Recibir Con gusto Con cariño De mi voluntad Gracias Tía Elsa Vamos a convivir Muchas gracias Con permiso Con permiso Si Tía Elsa Recibir Entretenido Pero Ya están Ya se coció Y ya vamos a comer Si Tía Elsa Está bien Si Ahora si A darle Como se dice Si Aquí es donde ya Coloqué Lo que es la ayuda Aquí para Tía Elsa Para Tía Osidro Pues ya quedó La mesa llenita Llenita De todo esto Una bonita ayuda Que llegó desde muy lejos Por aquí colocamos Lo que son los jabones Muchas gracias Hermanos Que están en el norte Que nos están echando la mano Nosotros aquí Yo con mi esposa Este Pues ya tiene años Que está enfermita Y Ya Yo no lo dejo Yo vendí una llenita Vendí unos terrenitos Para que Se curara Pero Gracias a ustedes Que Nos están apoyando Millones de gracias Y lo vamos a seguir visitando Tía Osidro Muchas gracias Muchas gracias Así como digo Este Muchas gracias A ustedes Y Los hermanos Que están en el norte Que nos están apoyando Que Pedimos millones de gracias Que más antes No la dejo Y Pues sigo Viéndola Porque es mi esposa Y de todas maneras No lo puedo dejar a un lado Así es Sí Muchas gracias Sí Te sirve Con Las mercancías Que nos dieron Muchas gracias A ustedes La baño Y yo la cambio Porque pues Sus manitas Ya no acompañan Y pues yo la veo Y sigo viéndola Gracias a Dios Gracias a Dios Que Tía Elsa Tiene quien la esté cuidando Sí Sí Pues todo Todo eso Gracias a Dios Mi esposo no me ha dejado Él me ha dado Cuidado Así como ando Pues ya no puedo salir Ya no puedo trabajar Y es a Él Que Él hace todo por mí Sí Gracias a este Nuestros Este Hermanos Que están ahí Andan lejos Ellos Están lejos Que este Gracias a ellos Pues y que Diosito Los bendiga Los cuídalos Toma este Este dinerito Tierra Mil pesos Sí Gracias Sí Gracias Estoy agradecido Con ustedes Y con los Este Hermanos Que están lejos Pues gracias Por las Las cositas Que nos han ayudado Pues Y gracias a usted Gracias a usted Pues que nos permiten Nos abren las puertas De su casa Y de esta forma Es como se traen Estas ayudas Que lo repito De parte de nuestros Paisanos Gracias pues Estamos agradecidos Y este Muchas gracias Y que Diosito Los cuida Los bendice Los protege Les dé sus vidas Su fuerza Su salud De ellos Tanto de ustedes También Porque este Ahora sí Que están ayudando A las personas Y a nosotros Pues que eso Es lo que Necesitamos Primero Dios Sí Sí Con permiso Tía Elsa Tío Isidro Me voy a despedir De los que están viendo Este video Yo aquí Me detengo tantito Aquí Te doy Unas calabacitas Unas tortillitas Se los lleva Se los lleva a usted Ah gracias Sí Mucha Ahora sí Hasta para llevar Mira Bueno gracias Sigo acompañando Aquí a Tío Isidro A Tía Elsa Pues hoy Ya llegó Esta bonita ayuda Aquí Le digo Tío Isidro Esta pared Como cuántos años Tiene Puro adobe No Sí Tiene como 39 años Casi Casi los 40 años Sí Cuánta historia Sí Pues por De tejita Pero sí pegó bien Hasta ahorita No se ha cuarteado No Gracias